A ver si, que tal, que tal, buenas noches, buenos días bienvenidos a un nuevo, o al siguiente maculismo gaming, retro gaming, esta vez es Golden Axe de 1989 de Sega que es Golden Axe, este juego se podía, se podía jugar en maquinitas que había, hablemos de las maquinitas ya sabemos como los antiguos arcades, Tyris Flair, la amazona, su padre y madre fueron asesinados por The Dead Adder quien es The Dead Adder, el villano y aquí tenemos tres personajes, tres personajes que buscan, que buscan eliminar al The Dead Adder que es el villano en esta historia, este es Julius, y bueno, este juego, como mencionabas, se podía jugar en, en tanto en tienditas igual que la otra reseña que fue Street Fighter 1, en tienditas o creo que hasta en algunas farmacias durante los ochentas aquí en Puebla que particularidades tiene, es un juego que eran de dos, dos jugadores simultáneos y el primer juego, si no mal recuerdo, que incluía un personaje femenino, un hermoso personaje femenino como es Troyes y bueno, vamos a empezar, vamos a dejarlo a la suerte, la intro, select layer, a ver quien cae, no, si, bueno, exacto, try, Strix y bueno, Alex, what happened, su majestad fue secuestrada por The Dead Adder inicia la batalla en este juego existían los llamados tres botones que, de alguna forma, hoy, representaban el progreso, ¿no?, el máximo avance porque desde el, recordemos, bueno, recordemos que este canal, bueno, este canal es para el maculismo en general, para las reseñas o exposición de trabajos que realizo, programación pero también, para aprovechar el medio que es YouTube, estoy tratando de hacer unos gameplays llamados ahora, en donde podemos apreciar a un personaje o a un usuario o sea, terminando los juegos y bueno, los arcades, que eran las llamadas maquinitas que mencionaban pues eran para estar un ratito, ¿no?, estos no los podías jugar en casa y representaban la máxima tecnología tres obtener el mayor número de pociones, que es lo que estoy recolectando otra particularidad, ya que estoy ahí, es el uso de estos pequeños bestias para facilitar o mejorar el desempeño en tu juego a diferencia de Street Fighter, todavía aquí, bueno, en este juego que fue revolucionario por sus características, pues aborda el tema, para empezar un tema de fantasía, basada en la antigüedad, bueno, era de hierro, o de bronce llamémosle así ay caray, estos llamados big bosses, o los bosses del nivel en este caso en cada final de nivel se ven estos muy fantachones espectaculares pues estaban los estereotipos de los ochenta que eran las películas de hecho, este juego basado en la famosa película con como ya saben Arnold Schwarzenegger otra belleza de aquí y el mapa un juego donde se exhibía una historia del uso de sound files relacionados en esos tiempos en chips, pues de esa forma se guardaban los sonidos porque se grababan igual que en Street Fighter y la tecnología apostaba por el uso sonido digital pero con chips todavía no era el uso del CD audio igual y por eso también es bello apreciar los juegos estos para distinguir los los detalles que se podían lograr tanto en audio en animación y como se fue transformando la manera de diseñar diseñar los juegos en este caso en Golden Axe es la copia de un otro juego que igual haré reseña que es Double Dragon Double Dragon estamos en 1989 Double Dragon creo es del 87 88 ya bueno ya afinaremos detalles como les mencionaba o trataba de mencionar en el otro video también de Street Fighter que la ventaja de YouTube es que hay infinidad de youtubers dedicados especializados en los detalles en los nombres de los programadores por ejemplo esto nada más es de mi parte el hecho ya llegue al nivel 6 de mi parte es este compartir una experiencia en este caso el gameplay y al mismo tiempo dar a conocer mi versión mi testimonial de esta época tan bonita que fue Puebla en los 80 a diferencia de Street Fighter 1 en este juego que lo puedes jugar tanto en las llamadas tienditas estas de las esquinas donde compramos los camarinos o los productos lácteos también en farmacias también y para este también en este sí lo puedes jugar en los grandes centros comerciales que había en las famosas tiendas de chispas delicadas en los 80 a a otorgar el placer de jugar los arcades o estas llamadas maquinitas de su forma original o o al menos lo más lo más nuevo en los juegos porque dadas las capacidades limitantes de la tecnología en esos tiempos un Nintendo no podía llegar un llamado Nintendo Entertainment System en América un llamado Famicom en Japón por su baja calidad de potencia en el cómputo 8 bits era limitado no el recurso a diferencia de los arcades donde ya tenían hechos sistemas en este caso igual o igual es una invitación a los que estén viendo que puedan participar en los comentarios los bien así bien pero bueno este juego que es secundario del juego y mencioné también haré reseña de Double Dragon en donde los llamados juegos que dieron inicio al género llamado Brawlers dicen los gringos o Beat and Mobs juegos donde tenías que golpear a todo lo que se te pone enfrente en su momento también al recordar este juego no pude tratar evitar relacionarlo con un antecesor incluso de Double Dragon llamado Renegade bueno el truco de este juego para vencer era hacer uso de este dragón que era el favorito todos se peleaban porque otra particularidad es que va a ser un juego de dos jugadores con buena capacidad en chips cosa que no era posible en otros sistemas sobre todo en los caseros por eso uno acudía a los arcades porque ahí para jugar este juego único en las maquinitas después después se emerge en Sega saca su Sega Genesis o Genesis que tenía la particularidad de que podías jugar este juego en esta casa ya sin necesidad de ir a las maquinitas a la tiendita a oler a oler a la tienda de legumbres a este también ahorita que me recuerdo lo llegué a ver en y a jugar en los mercados y me hice imaginarse tres escenarios el del mercado con el olor recuerdo hago énfasis en eso en los olores los olores que evocaba también estar jugando estas cosas porque te sacaban del contexto de tu hogar cosa que ahora es casi incepto bueno con el celular es diferente no hay gente que vive pegada a ese dispositivo yo como buen retro gamer pues sigo utilizando el el ordenador el desktop o en el caso laptops y bueno debe ser mención que utilizo el llamado mame mame jeje en español donde podías jugar por emulación finalmente estos juegos en tu casa tal cual o lo más parecido en fin al mencionar la influencia de las películas pues obviamente la película Conan en sus dos para mí 1989 ya con dos secuelas digo con una original una secuela pues era de esperarse pues es un fue el negociazo lo sigue siendo el desarrollo de videojuegos con lo que existían las llamadas guerras ahora entiendo las guerras entre compañías desde luego la épica la épica la épica batalla de nintendo contra sega porque primero no fue así bueno nintendo ya mencionaremos porque también trataré de hacer una reseña cronológica aunque estamos en en reversa bueno salteándonos empezándose en 87 con street fighter 89 golden axe a mencionar que las ahorita que lo ejecuten las llamadas especial mobs los juegos especiales hay que los movimientos especiales como este es el particular de trees que es un golpe hacia atrás pero muy poderoso uy ya que tengo las siete las el máximo número de pociones este es el el máximo recurso que tiene trees que es el hacer uso de el elemento fuego los otros demás este caracteres digo este personajes que son el que era referencia directa de schwarzenegger en con esta que fue la primera no es cierto su antecesor gauntlet un juego de atari órale mira se salió un glitch ahí bueno voy a hacer uso del poderoso dragón que es que se el máximo poder del juego y esto fue alucinante cuando de niño para estos años 1989 yo contaba que bueno con diez añotes mucho maquillo que iban las maquinitas llamadas como mencionaban los lugares fresones como voy a utilizar otro personaje pero a ver si es posible en fin trees representa el fuego es ágil es ligera la diferencia entre nosotros en esto los llamados bonos estéis se representan aquí con estos donde puedes obtener más pociones para que ya saben invocar el dragón que bonito esto la villa tortuga se traslada hacia el lomo del águila el uso de samples al parecer sega tuvo o nunca lo dijo de que se tirateó los sonidos la película misma de conan nunca se enteraron los ejecutivos porque esos son los que más se ponen con eso del copyright en fin las calaquillas son las difíciles en Golden Axel al hacer uso de tres botones uno para echar poción desde luego el uso del fuego dependiendo el poder tenía diferente animación una característica de este juego es el uso de las llamadas pociones donde si no podías con los múltiples enemigos simultáneos es una escena muy muy recordada de este juego el águila que precede o que nos otorga la posibilidad de entrar al castillo de la fortaleza llamado Death Ladra que es el otro villano máximo los dragones otra belleza también estamos hablando de que en 1989 existía el auge del juego Dungeons & Dragons ya saben la película con grandes tiempos en la cultura esta esta bueno occidental toma toma perro perro oh fucker ok voy a intentar cambiar el personaje aquí no bueno suficiente tal vez con tres no 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 normal no no vamos a ver ya hay dos lástima que no 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 esta diferencia de tres tiene el mayor poder ese era el máximo poder de ataque lo que tenía este personaje el cone digamos que el azul digamos que era el mediano tres lo de máxima magia y gyros el máximo golpe como veremos pero su magia es corta no nada más cuatro 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 nivel de magia a diferencia de tres que es nueve y el Conan que es mediano en fin pues este es no era lo ideal lo ideal era terminar el juego terminar el juego pero bueno esta es la reseña que hago de Golden X de 89 vamos a terminar con el máximo poder de gyros aizu oh este fabuloso golpe backwards that's it bueno puedes ver más gameplays de el fabuloso Golden X es juego que solo podías jugar en casa en mi Sega Genesis o en las maquinitas tanto de chispas o en los ultramarinos o en el mismo mercado con el olor al mole y a los en las verdulerías jiji al mismo tiempo imagínense eso en fin pues esto fue todo les agradezco su atención su paciencia a todos aquellos que se agradece mucho a quienes han visto el canal ya sea con estos nuevos videos que pretenden dar un testimonio de lo que fueron los ochentas bueno muchas gracias hasta la próxima de � niveles c de entre el todos tuv iemand ulative p ¡Gracias! ¡Gracias!